Buenos días, mi nombre es María Pilar Ramírez y soy la gerente general de Punto Cardinal Comunicaciones. Estoy aquí hoy desde mi casa con los recursos que tengo disponibles para tratar de transmitirles un poco qué hacer en un momento de crisis de una marca o de una compañía, o de un momento que la vida misma nos pone en condiciones a veces no tan normales y que nos implican superar un montón de retos obstáculos para mantenernos vivos. Voy a utilizar entonces los recursos disponibles en un tablero, estos marcadores, espero que el reflejo que estamos teniendo sea el menor posible. Si tienen alguna duda o quieren profundizar en alguno de los conocimientos, nos pueden ver en mis redes sociales que los van a ver ahí en el video. La idea es poder compartir la mayor cantidad de conocimientos posible. Voy a comenzar por la parte más importante que es entender cómo funciona la reputación. Para eso entonces voy a dibujar una cabeza de un ser humano. Acá tenemos nuestro cerebro y voy a dibujar acá una raya que nos separa de las marcas. Nosotros como compañía o como institución o como marca permanentemente enviamos mensajes a la audiencia de interés y esa audiencia de interés la recibe a partir de sus sentidos, es decir, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que huele, de lo que toca, de lo que puede de alguna manera gustar. Así que el primer concepto importante es que la puerta de entrada de nuestro cerebro son nuestros sentidos. Racionalizar esto o perracionalizarlo hace la diferencia en el momento de trabajar nuestra reputación. Reputación entonces es la suma de esto, de esos estímulos. Entonces si nosotros de alguna manera recibimos estímulos muy positivos, la reputación estará muy positiva. Si recibimos por el contrario estímulos negativos, ya sea porque alguien nos lo cuenta o porque nosotros mismos lo percibimos a partir de nuestra propia experiencia, pues esa reputación no estará tan bien instaurada o tendremos de alguna manera una pérdida de articulación negativa. Voy a proceder a contarles qué pasa ya cuando ese estímulo se recibe. Y aquí voy a dibujar una pirámide. Esta pirámide se hace relevante porque el primer nivel se llama percepción-atención. Es decir, es lo primero que recibimos de la marca en color, en forma. Es algo que nos llama la atención para poder guardarlo aquí en el cerebro. Cuando las marcas son muy conocidas, pues ya ese cajoncito aquí está guardado. Cuando no, comienza el proceso de llamar la atención del público que nos interesa. El segundo nivel es valor esperado. El valor esperado depende del sector o de lo que tú hagas como negocio o de lo que hace tu marca o compañía. ¿Qué esperamos de un banco? ¿Qué esperamos de un hospital, sobre todo en este momento? ¿Qué esperamos del mismo gobierno? ¿Qué esperamos de la compañía donde trabajamos? Ese valor esperado es esa expectativa y aquí debemos tener mucho cuidado con el lenguaje para no generar un valor esperado muy alto que en la realidad no se puede cumplir. El tercer nivel se llama valor real. Es decir, es el contraste entre lo que yo espero y lo que realmente recibo como audiencia de interés. La diferencia entre el valor esperado y el valor real quedan guardados en este último momento que se llama memoria de la habitación. Cuando el valor esperado, o sea, la expectativa es muy grande, versus el valor real que es menor, se genera algo que se llama deuda rehabilitacional. Para un momento como el que estamos viviendo es muy importante entender entonces cómo vamos a llegar a esa memoria para que ese activo sea poderoso, sea potente, sea capaz de aguantar momentos donde nuestros negocios, por ejemplo, los que estamos viviendo, deben parar o modificar la manera de relacionarse con las audiencias de interés. Para eso voy a dejar aquí una barra para que visualicemos en nuestro cerebro como si la reputación fuera una cuenta de ahorros. A medida que recibimos estímulos positivos, este activo reputacional crece y si por el contrario lo que empezamos a recibir son estímulos negativos, el activo reputacional empieza a disminuir. Es muy importante tener claro este concepto porque lo que debemos tratar de hacer como marca, más que cualquier otra cosa, es evitar estímulos negativos. El estímulo negativo queda muy guardado en la memoria del ser humano porque estamos preparados para eso y difícilmente podemos borrarlo posteriormente. Así que además de dedicarnos a hablar bien de la marca y a que eso se vuelva realidad, debemos evitar cualquier estímulo negativo. Por eso hoy se hace relevante que pensemos cómo podemos en un momento tan coyuntural manejar nuestra reputación. Entendiendo ya los conceptos, vamos a analizar casos puntuales. Hoy las llamadas, en vez de un momento como el que estamos viviendo, son mucho más. La gente está inquieta, los bancos reciben hoy día más llamadas, las cadenas de supermercados reciben más llamadas y las diferentes marcas de alguna manera estamos sintiendo como nuestras audiencias de interés nos piden mucho más, mucho más atención. Entonces aquí es donde debemos pensar primero que todo cómo está construido este activo reputacional y empezar a operacionalizarlo donde decimos yo quiero o he intentado por muchos años, si no lo han empezado a hacer, es momento para hacerlo, que mi marca sea identificado con unos pilares que se deben relacionar un poco con oferta, con lo que nosotros como marca estamos dispuestos a dejar como huella o como responsabilidad social a un mundo en el que vivimos. Esto se hace hoy en día mucho más en el año. También el tema de la integridad, que es cómo se comporta la marca, cuál es la transparencia, la coherencia y la empatía con la que opera permanentemente. Y aquí en ese tercer nivel de integridad tenemos hoy en día bastantes casos donde nos han mirado la confianza y por eso debemos ser muy precavidos en cómo nos vamos a comportar. Y aquí en adelante cada uno puede resolver los alineamientos que desea. En innovación hay otros alineamientos desde el punto de vista laboral, es decir cómo nosotros tratamos en nuestro propio equipo de trabajo. Pero esto al final simplemente son algunos ejemplos de cómo los pilares reputacionales deben estar muy bien definidos por las marcas y por las compañías. Es entonces momento de sentarnos a pensar si los que ya tenemos definidos son los que queremos seguir trabajando con todos los cambios que estamos viviendo y o por el contrario queremos cambiarlos porque debemos acomodarnos un poco a las realidades que estamos viviendo actualmente. Si este es el mismo punto ya lo tenemos muy bien definido y conversado con las diferentes áreas de la compañía porque esto debe ser de manera transversal, no debe ser decidido por uno sino por todos los equipos que hacen que la compañía pueda funcionar verdaderamente. Lo que debemos seguir como siguiente paso es la coherencia y aquí quiero ser supremamente claro porque a veces los alineamientos están muy claros, sabemos esos pilares que van a soportar esas percepciones en el cerebro de la audiencia de interés, pero cuando ya eso nos llevamos a los mensajes para las redes sociales, a los mensajes para radio, para prensa, para televisión o en el mismo punto de venta o en la misma experiencia pues ya no se hacen tan visibles o tan tangibles o tan claros para transmitírselo al público con el que hoy estamos trabajando. Por eso definir por cada uno de estos alineamientos reputacionales códigos o conceptos que la van a acompañar es fundamental. ¿Qué palabras son las que vamos a utilizar en cualquiera que sean los canales por los que hoy nos estamos comunicando? Aquí debe haber alineación, coherencia y trabajo en equipo entre quienes diseñan los mensajes publicitarios y los mensajes comunicacionales. Al fin y al cabo la marca y la compañía es una y los estímulos que estamos mandando, el cerebro los recibe y los agrupa y los va convirtiendo en activos educacional. Así que es supremamente importante definir esas palabras con las cuales vamos a trabajar cada uno de esos pilares. Recuerden no generar más valor esperado del que somos capaces realmente dar bajo la realidad de nuestro negocio y más aún en el momento en el que estamos y tratar de no fraudar a esos quienes hoy son nuestros clientes o quienes en algún momento esperan ser. Espero que este mensaje sea muy claro para ustedes y nos seguimos encontrando en nuestras redes sociales. Un abrazo y cuidarse.